Y que onda Andrade, y bueno aquí en el canal de TecnoAndrade HD traiendo lo que sería un nuevo y excelente video para ustedes mis suscriptores Y bueno en esta ocasión les comparto lo que sería como personalizar tu home con varios fondos de pantalla o varios wallpaper, gracias amigo Bueno esto lo haremos con una aplicación llamada Go Multiple Wallpaper que se encuentra totalmente gratis en la Play Store Y bueno como siempre en la descripción del video te estaré dejando lo que sería el link de descarga pero que lo puedas descargar e instalar totalmente gratis en tu dispositivo Android Bueno cuenta con un millón de descarga, deberá una excelente aplicación con una valoración de 4.2, deberá estar excelentísimo y pues por eso te la vengo a compartir Para que puedas poner varios fondos de pantalla o varios wallpaper, repito, en tu mismo terminal Android Ya una vez descargado e instalado vamos a comenzar a abrir la aplicación, como podemos observar aquí el fondo de la aplicación, pues el logo perdón Vamos a comenzar a entrar, deberá ser una interfaz bastante simple, bastante fácil, no hay perdedero, vamos a esperar a que cargue Pues aquí listo, lo tira este pequeño pues tutorial, pues se puede decir, vamos a poner donde dice Go It Vamos a poner aquí y aquí nos va a seleccionar pues los fondos que ya tenemos en nuestro dispositivo Algunos que ellos traen de pantalla determinado Y bueno para aplicar como hacemos, aquí están los 5 fondos que podemos aplicar, o sea podemos aplicar 5 fondos diferentes en un mismo home Bueno pues aquí yo lo tengo seleccionado, bueno para que ustedes quieran buscar en la galoría Solo pongan aquí en la flecha de más y ya van buscando lo que sería la foto que ustedes tengan disponible Aquí bueno próximamente estaré subiendo un pack de Pokémon, vamos a suponer que quiero poner este Entonces ya bueno lo recortamos a la medida, venga Vamos a poner crop que es ajustar y bueno ya una vez ya estado listo Vamos a eliminar uno de estos porque nada más podemos poner 5, vamos a eliminar este Y vamos a poner este y automáticamente se va agregando y así pues sucesivamente Vamos a quitar este y vamos a agregar este y automáticamente se va agregando Bueno ya para ustedes ponen apply y automáticamente lo redirigiré a la pantalla de afuera Y bueno ya vamos a pasar los fondos y como podemos observar aquí se cambia Aquí se cambia el otro, aquí se cambia el otro y así sucesivamente Espero que te haya gustado este video tutorial, no olvides suscribirte, dar like, compartir que te ha parecido También comentar que te ha parecido este gran y excelente tutorial de personalización Se despido de ustedes, TecnoAndroidHD a la próxima, chao chao